La crisis económica por la que está atravesando el municipio de Benito Juárez en el que se tienen que tomar decisiones importantes pareciera que no se está tomando en serio, toda vez que contrataron a 70 personas la mayoría del PRD y al parecer con sueldos onerosos. Ante esta situación los partidos políticos rechazaron tal acción porque va en contra de toda lucha contra la difícil situación económica por la que está pasando el ayuntamiento benitojuarense en Cancún. Lo que yo no entiendo es como una situación de una temporalidad en el gobierno se haga y se complique y se haga más intensa, más grave la crisis económica en la que el municipio está pasando. A su vez la priista y diputada federal Susana Hurtado manifestó que el cambio de Jaime Hernández sobre el ahorro en el municipio fue una de las promesas al entrar al ayuntamiento. Yo sí repudio esta situación y la repudio tremendamente porque no se vale. Cuando él al inicio que entró en la administración, él dijo que iba a hacer una economía fuerte del propio municipio y que iba a quitar precisamente esos comisionados o voladores como se les llama. Sin embargo, esto de incrementar la nómina con 70 personas más y con sueldos muy estratégicos, yo creo que esto es una afectación fuertísima a la propia economía de nuestro municipio y es una afectación a la dignidad del propio cancunense. Y es que llaman la atención los favores políticos de Hernández hacia perredistas toda vez que trascendió que un buen número de personas tienen sueldos altos que son pagados con dinero de los impuestos. Es muy preocupante que esta información que ha trascendido en los medios de comunicación de la contratación de funcionarios con altos sueldos realmente se investigue, se clarifique y se vea si es lo que se está haciendo. Hoy por hoy yo creo y exhorto al propio presidente municipal que se ponga a trabajar, que deje de engordar este capítulo 1000 que es tan importante para el municipio y que sabemos las deudas que hay tan grandes en el propio municipio y que no puede ser posible que porque tenga un proceso de 7, 8 meses, incremente esa nómina cuando posteriormente le deje una carga financiera fuerte al que viene. Con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.